Compas, están reportando a través de redes sociales una situación bastante lamentable que sigue pasando en Puebla. Dicen que no es la primera vez que suceden este tipo de actos de monstruos desalmados que no vamos a poder pasar imágenes ni tampoco el video porque es bastante fuerte. Ya saben que YouTube es sensible ante situaciones que se ven literal como agreden a un joven estos monstruos cobardes que ojalá y los agarren pero que los metan a la cárcel. No queremos otra cosa, no queremos volvernos igual que ellos. Y es que indica el portal de municipios Puebla. Mediante redes sociales se difundió un video en donde se observa un grupo de jóvenes monstruos golpear a un chico a un costado de la estrella de Puebla. Esta famosa rueda de la fortuna que hay, que pues es polémica por toda la inversión que le hizo, ya saben, un mal gobernador que ya se encuentra en el infierno, ¿verdad? Bueno, pues la agresión se registró la madrugada del pasado sábado y según versiones extraoficiales señalan que este joven se encuentra en el hospital muy grave. Hasta el momento se desconoce que originó la pelea. En redes sociales se exhorta a identificar y dar con el paradero de los jóvenes agresores. De estos agresores psicópatas, no, psicópatas, no, son monstruos. Hay personas psicópatas que no actúan así, que están controlados, pero son monstruos, son personas que merecen estar en prisión, que son delincuentes, que merecen el castigo ejemplar. No estoy diciendo, compas, que se le tengan que poner a golpearlos o agredirlos igual como lo hacen ellos. Y es que la tía de este muchacho, ahí está su nombre, le hizo justicia para su sobrino que fue golpeado en la isla de la Angelópolis donde se encuentra la famosa estrella de Puebla. Y ahí están las imágenes donde aparece a través de esta publicación. Utilizó su cuenta de Facebook donde también subió el video hasta donde se aprecia como ocho cobardes adolescentes, entre comillas, que pierden toda capacidad de raciocinio. Golpean de manera ventajosa, someten y golpean a su sobrino. Y esto se debe a que él, pues, defendió a una chica, según dice en la información extraoficial, que estos desarmados andaban acosando y entonces, pues, se fueron sobre de él y les empezó a decir que no se metan con ellos, ¿verdad? Así estos desgraciados que, pues, deben ser detenidos, como les digo, compas, ya las llamadas autoridades apenas reaccionaron el sábado, dice el llamado secretario del desgobierno estatal, Javier Aquino, que lamenta lo ocurrido y que se mantendrán pendientes para apoyar a la familia del afectado. Pues, bueno, ya identificaron a estos desgraciados, dos de ellos son del Colegio Americano de Puebla y, pues, ya al parecer la fiscalía está haciendo su trabajo, pues, ojalá que así sea porque, pues, también pedimos a la gente, pero si los encuentran, no los vayan a agredir, igual que estos locos, porque si no al rato salen libres. Si los identifican, repórtenlo por ahí, bloqueenlos a ver qué pueden hacer en caso de que se quieran dar a la fuga y, pues, ahí deténganlos hasta que llegue la policía, no haga nada, no vayan a cometer otra estupidez, la que ellos hicieron, pues, que no, que no se salgan con la suya en referente a estar libres y de manera impune. Probablemente tengan relación con algún político o hasta con un grupo criminal. No quiero llegar a pensar mal, por ahí tengo la ligera sospecha, pero mejor no hay que adelantarse, compas. Vamos a esperar a que se haga la justicia como se debe y si la gente los identifica, repórtenlo, denúncienlo. Por favor, este chico se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Que esto ya no se repita y ya no siga pasando. Saludos, compas.